Hola mancos, soy Tanque y estamos en una review de mi pistola, la Col 1911 de Cypergun, el modelo M45A1 Railgun. Lo primero que tengo que decir es que esta pistola la hemos comprado en Armasur, que me han hecho un buen precio por ella. Estamos hablando que la pistola tiene un valor de 119 euros y en este particular caso lleva puesto un empas ya que la potencia que daba la pistola superaba los 350 FPS, estamos hablando de 340-360 FPS aproximadamente de fábrica. Lleva un empas que la regula a unos 300-310 FPS. La pistola es completamente en full metal, es increíble tenerla en las manos, con las cachas de ABS, con este patrón de serpiente que podéis ver en muchos vídeos que la llevan soldados reales, este modelo de 1911, por lo menos hasta el momento que la han cambiado, antes la llevaba. Decir que las sensaciones son increíbles, estamos hablando que la pistola es full metal, completamente metálica, ¿veis? Es increíble el sonido, es una pistola a CO2, ¿vale? El cargador es un cargador de CO2, ¿vale? Con el típico sistema tipo KJ-Word, ¿vale? Apretando para abajo con la llave, en la que colocar la bombona es bastante fácil, suele que desenroscar un poco el tornillo que tiene abajo con la llave, ¿vale? Colocar la bombona, ajustar un poco y hacer presión en la llave hasta escuchar... y se colocará la bombona y ya no tendrá ningún problema, ¿vale? Escucharéis un poquito de salida de gas, pero es normal. ¿Cantidad de bolas que puede llevar la pistola? Pues son 16 bolas, ¿vale? Caben 16 bolas en el cargador, asegurándonos siempre que estén correlativas, ¿vale? En cadena, que no dejemos huecos en ellas. Yo llevo un tiempo ya con esta pistola, la llevo más o menos desde navidades. Decir que a mí me encanta, ¿vale? No es una pistola en la cual yo esté disparando con bolas de 0.20, no, yo estoy disparando con bolas de 0.25, ¿vale? Utilizo las mismas bolas que estoy utilizando en mi réplica principal. La pistola yo la uso en distancias cortas, estamos hablando que a partir de 5 metros en la zona que yo juego, menos de 5 metros que utilizar secundaria. Por tanto, tampoco estoy disparando en distancias muy largas, pero veis las pruebas de tiro que podemos dar con ellas 10, 15, 20 metros, incluso a 30 metros, he dado con ellas sin muchos problemas. Bueno, hablemos un poquito del hop, ¿vale? El hop de esta réplica, la verdad es que es un poquito particular, ya que tiene una leva metálica, y yo uso 0.25. Para levantar bolas de 0.25 hay que poner prácticamente el go al tope, ¿vale? Cosa que no me gusta mucho, que en otros modelos no hace falta ponerlo para hacer 0.25. Pero bueno, yo no voy a disparar a distancia que lo necesite más. Para quitar, para demostrar el hop, pues para mostrar el hop es sencillo. Primero debemos quitar el cargador. Una vez que hemos quitado el cargador, echamos la corredera hacia detrás, pulsamos el pin por el lado derecho, hasta que se extraiga hacia afuera, y podemos sacar hacia adelante la corredera. Al sacar la corredera hacia adelante, la parte de arriba, tenemos la ruedecita del hop, y podemos claramente regularlo, sin ningún tipo de problema. Fallo, no tiene flecha, ¿vale? Tiene el mismo sentido que normalmente tiene una cámara de joven, una pistola, pero en este caso no tiene flecha. Para volverla a montar, igual de fácil. Bueno, ¿qué más decir de ella? Bueno, tenemos doble seguro, como todo en las 1911, en la parte trasera tenemos un seguro que si no lo tenemos pulsado no podemos disparar, y tenemos también el seguro que una vez que está amartillada podemos subirlo para bloquear la corredera. Cuando está desamartillada no podemos hacerlo. Por las alzas, por las alzas se ve bastante bien, son unas alzas que se ven muy claras, con los puntos blancos, y se ve bastante bien. Después de tenerla un tiempo, tengo que decir que es una pistola pesada. Es decir, yo voy de asalto, no tengo ningún problema, pero por ejemplo llevarla en un cinturón, al ser full metal la pistola pesa más de un kilo y medio, y la verdad es que se nota bastante llevarla en un cinturón. Yo la llevo en una muslera, y en la muslera la verdad que va bastante cómoda. Cabe en las fundas de 1911, de extracción rápida, sin ningún tipo de problema, sin hacerle mucha modificación. Si alguna está un poco apretada habrá que abrirla un poco, pero sin ningún tipo de problema. El gatillo, el gatillo está un poquillo duro, todo hay que decirlo, que está un poquillo duro, pero es muy rápida disparando, volver a apretar y disparar es muy rápido. A mí me encanta, más que nada por las sensaciones. La sensación que tiene de blowback la pistola es increíble. Es que es increíble el blowback que tiene la pistola. El realismo que da con el peso, genial. Recomiendo la compra. Si os gusta una 1911, si os gusta la estética, sobre todo por el color de las cachas, aunque hay de otros modelos, de otros colores muy distintos, de Cybergun, que van también muy bien, la recomiendo 100% si os gusta una 1911. Si buscáis una pistola ligera, no es lo vuestro. Ya os digo que si queréis una pistola ligera, esta pistola no lo es. Por lo demás, me parece una increíble compra. Me parece totalmente... No tengo que decir mucho más. Miradla. Poco más tengo que decir de ella. Así que gente, ya la veréis en las pruebas de tiro. Vamos a pasar a hacer el paso de crono y pruebas de tiro. Vamos a pasar a hacer el vídeo. Vamos a pasar a hacer el sprint y vamos a pasar a terminar la vez. Si decimos que trono del otro lago y de quiñeras, vamos a pasar la di fruita contigo. Vamos a pasar a混 tested en la esta fase. Ya la recomendamos que ya nicestora المñorciona, es bum hizo la diferencia entre la Bueno mancos Como podéis ver yo estoy encantado con mi compra Estoy encantado con la pistola Envejece genial Y nada, hasta aquí este vídeo de hoy Nos vemos en el próximo vídeo Recordad darle a like, suscribiros si no lo estáis La campanita que está ahí está para algo Para que os avise de los vídeos que subimos Bien los jueves o miércoles Dependiendo si lo hacemos con otro canal Y poco más gente Nos vemos en los campos Hasta luego Y ahora explica lo que es el flow Ahora explica lo que es el flow El flow El flow El flow Le podemos cambiar perfectamente El flow Es una mezcla entre flow Hop Y el idioma El idioma érfico Pon una etiqueta hop y ya está Porque ponga tanto perfecto Aunque diga cuando diga Hop 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 Demás que le da el toque cómico No ¿Verdad? No 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 Gracias por ver el video.